No quiero detenerte, pero sufro de verte, que tú no eres feliz, olvídate y sin rehenco. Eres el rojo que Dios te bendiga, el amor y la suerte te sigan donde tú estés. No quiero detenerte, pero sufro de verte, que tú no eres feliz, olvídate y sin rehenco. Eres el amor, mientras ando yo aquí, lloraré con mi amor. No quiero detenerte, que tú no eres feliz, olvídate y sin rehenco. No quiero detenerte, que tú no eres feliz, olvídate y sin rehenco. No quiero detenerte, que tú no eres feliz, olvídate y sin rehenco. Eres el amor, mientras ando yo aquí, lloraré con mi amor. No quiero detenerte, que tú no eres feliz, olvídate y sin rehenco.